Soy la cenicienta y he colgado la mofa A las doce no me acuestas me voy a pillar farlopa Soy la sirenita, soy mitad sardina Yo no quería piernas, yo quería una vagina Soy bella durmiente y estoy tumba Y la trimestriz que me despierte que me estoy quedando frita Yo soy blanca nieves y he matado a los enanos Los fusilo, me los como y los cago por el ano No somos princesas ni suspiramos Verás tú que sorpresa que esta noche nos tiramos No somos princesas y sobre la corona La única que conocemos es la marca de litrona No somos princesas, somos republicanas Acabaremos presas o en una fiesta gitana Soy la princesa bella y he quemado el castillo Y me piro para por lo que me está dando el monillo Yo soy Jasmine, he vendido la alfombra Y he quedado con el genio pa' tomarme un sol y sombra Yo soy Alicia, mira que maravilla Quítame ese teco, basta, hazme un plato de morfilla Soy Elsa de Frozen, la princesa congelada Tengo frío en los pezones, son mi arma pa' matar No somos princesas ni suspiramos Verás tú que sorpresa que esta noche nos tiramos No somos princesas y sobre la corona La única que conocemos es la marca de litrona No somos princesas, somos republicanas Acabaremos presas o en una fiesta gitana No somos princesas ni suspiramos Verás tú que sorpresa que esta noche nos tiramos No somos princesas y sobre la corona La única que conocemos es la marca de litrona No somos princesas, somos republicanas Acabaremos presas o en una fiesta gitana La puta canción está capotada El coño no sé qué Claro, no células 있어 No estığın tridentes Técimen diplomáticas Coca euga La última que conocemos es lo que está haciendo No eighty cada mày con legendary Lo que acaba exp Trepan Hacemos Changi Adiós La primeraài Gracias.